Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este conversatorio que se da con motivo de una charla con la temática de las revistas antropológicas de México y Colombia a partir de la experiencia específica, desde luego de la revista colombiana de antropología, la revista Dimensión Antropológica y las revistas de la Coordinación Nacional de Antropología de Lina, que tiene por nombre Diario de Campo y Rutas de Campo. El carácter de una conferencia de esta naturaleza conversatorio, que pretendemos que así sea, es la de que funcione como una herramienta que estimule el intercambio de las experiencias a partir de cada una de las revistas que aquí participan. Me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de los participantes. No está aún el editor Carlos Mesa de la revista colombiana de antropología, pero sí está Nicolás Jiménez, que participa precisamente en la revista en calidad de editor o de cohetor en la misma, entonces nos damos por disfecho. Bien, entonces me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de los participantes, empezando por Delia. Delia Salazar Anaya es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licenciada y maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, está por presentar su tesis doctoral en la misma institución que tiene por título La Colonia Francesa de la Ciudad de México, 1880-1945. Desde el año de 1997 formó parte del Consejo Editorial de la revista Dimensión Antropológica y del 2014 a la fecha es directora general de esta importante publicación cuatrimestral. Sus trabajos de investigación versan sobre la historia de la población en México, con especial énfasis en los inmigrantes extranjeros, la infancia y la estructura familiar de los siglos XIX y XX. Es autora y editora de un amplio número de artículos, ensayos, guías y fuentes documentales. En 2010 publicó su libro, Las cuentas de los sueños, La presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales, 1880-1914, en coalición del INAH con el Instituto Nacional de Migración y la DGE, Dirección General de… DGE Editor. Ah, DGE Editor, perdón. Y en este 2015 está por publicarse el libro de autoría colectiva bajo su coordinación, que se denomina De Agentes, Rumores e Informes Confidenciales, La Inteligencia Política y los Extranjeros, 1910-1951. La maestra debe nacerla usar. Bueno, leo de todos. Carlos Andrés Mesa, que esperemos pueda llegar de un momento a otro, él realizó estudios de maestría en Antropología Social en la Universidad Nacional de Colombia y una especialidad en estudios ambientales y desarrollo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la actualidad es investigador del Instituto Colombiano de Antropología y sus temas de investigación van en la línea de estudios ambientales, ordenamiento territorial, etnicidad y grupos afrocolombianos. Es editor de la Revista Colombiana de Antropología, publicación semestral del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de larga tradición académica, cuyos inicios se remontan al año de 1953, cuando fue creado el propio ICAN. Bueno, junto con él tenemos la presencia de Nicolás Jiménez, aquí presente, que hizo estudios de filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, es editor asistente de la Revista Colombiana de Antropología y ya ha desarrollado una colaboración permanente, comentabas también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí en México. En fin, es director de publicaciones del Instituto Colombiano de Antropología y nos da mucho gusto que pueda participar también en esta mesa, por todo lo que nos pueda aportar de la experiencia de esta importante revista colombiana. Bien, y tenemos también, finalmente, contamos con la presencia del maestro Diego Prieto Hernández, él estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestra en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialización en Antropología de la Cultura en la UAM, unidad de Iztapalapa. Ha sido profesor investigador de la EMA y del centro de la Universidad de México, donde fungió como director de ese centro. Fue coordinador nacional de antropología y actualmente ocupa el cargo de secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de un sinnúmero de tesis y proyectos de investigación al tiempo que ha participado en diversas conferencias, talleres, seminarios, coloquios y simposios. Entre sus trabajos de investigación se encuentran expediente técnico y postulación del espacio cultural, lugares de memoria y tradiciones vivas en los pueblos otomichichinecas de Tolimán, distinguido con el premio Manuel Gamio 2010, al mejor trabajo de investigación en el área de planación estratégica y gestión del patrimonio cultural, así como el expediente técnico para la declaratoria de las misiones franciscanas de la Sierra Gorra de Querétaro como patrimonio de la humanidad, que le evaluó el premio Francisco de la Maza como mejor investigación dentro del campo de conservación del patrimonio arquitectónico. Ha sido director de las publicaciones bimestrales, diario de campo, en su tercera época y de su suplemento, Rutas de Campo. Publicaciones ambas de la Coordinación Nacional de Antropología y de Lina, de las que nos va a compartir ahorita la experiencia tenida en este sentido. Les pido un aplauso a todos ellos, para todos ellos. Y si les parece, podemos iniciar con la participación del maestro Nicolás Jiménez, quien seguramente tendrá mucho que platicarnos acerca de la publicación en la que él participa, en la revista colombiana de antropología. sería muy importante, yo tenía pensado que, digamos, por el carácter de este mismo conversatorio, que cada uno de los participantes en esta mesa tuviera la libertad de exponer lo que le parece más relevante de la revista que dirige, es decir, en dónde se ubican, en qué contexto se ubican con respecto a las publicaciones del mismo carácter en el país, la problemática, lo que significa, lo que aporta, la problemática que tiene cada una de ellas. Pero bien, yo creo que más que imponerles un yo para que participen, me gustaría darles la palabra y que ellos, con toda la libertad personal, hablaran precisamente sobre su publicación. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra, nosotros somos los anfitriones, Colombia es el país invitado, y qué mejor que nos hable Nicolás Jiménez de la experiencia de la revista colombiana. Le doy la palabra y les pido un aplauso. Gracias. Bueno, pues, la revista colombiana de Antropología e Historia, que es el órgano rector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, yo creo que hay un punto que vale la pena destacar antes de meternos un poco en la publicación, y es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, desde hace tiempo, dejó de lado su función en la formación de nuevos antropólogos. Nosotros no tenemos, no dictamos las asignaturas de Antropología, aunque semestre a semestre se otorga un programa de estímulos a investigadores que trabajan activamente en campo o desde la academia en los temas de las áreas misionales del Instituto. Eso le da un carácter particular a esta revista, a la revista colombiana de Antropología, quien hace, que hace dos años apenas cumple 60 años de vida. Y es, no, digamos, cuando uno examina una revista como Antípoda, que está por allí, que pertenece a la Universidad de los Andes, o Maguare, que es la revista de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, uno puede ver claramente los intereses de una comunidad científica allí encarnados, las discusiones, cuáles son las temáticas que resultan protagónicas en un momento, en una comunidad académica en específico, mientras que la revista colombiana de Antropología tiene ese carácter general. Digamos, allí puede verse un poco más cuáles son los temas más fuertes y protagónicos de… Muy duro. ¿Cuáles son los temas que resultan protagónicos o que conectan el conjunto de las universidades en Colombia, el conjunto de la comunidad académica en Colombia? Hay otro carácter bien interesante y es que muy desde sus inicios, en los primeros 10 o 12 años de vida de la revista, pues no habían artículos, no se publicaban, digamos, una revista no tenía una necesidad de publicar un cierto número de artículos anuales. Los productos que se consignaban en estos primeros pasículos o números, en estos primeros volúmenes, pasaban por años de reflexión, años de condensación y casi que uno de… pasa con dos o tres volúmenes que solo tienen un texto, que resultan clásicos para la formación del campo disciplinar. Estoy pensando, por ejemplo, en textos de Falsborda, que es un personaje que publicó allí muy al inicio de la revista. Estoy pensando en trabajos que publicaron, por supuesto, académicos de absoluta importancia, como Virginia Gutiérrez de Pineda, como Gerardo Reijel Dolmatov, que son nombres que viajan seguramente y que seguramente se han leído aquí en México. Bueno, hay un tema que arranca de una observación que hice hace un minuto y es que resulta un reto número a número y es la estructura de la revista, se publica dos veces al año, una publicación bianual, uno de estos números siempre es misceláneo, o sea, tiene colaboraciones en diversas temáticas, y el número del segundo semestre es un número monográfico, o sea, se explora desde múltiples miradas un tema. Justo acá tengo un número monográfico dedicado al tema de la comida. Bueno, el tema, digamos, desde la revista hay uno de los retos más fuertes es poner de acuerdo a la comunidad académica para explorar un tema en específico, motivar la escritura de artículos que tienen una presión enorme temporal. Creo que hay un reto compartido, y no sólo de las revistas en antropología, sino de las revistas en ciencias sociales hoy, que es una enorme velocidad en la producción y en la escritura que no siempre se concilia con el trabajo de campo o el tiempo requerido para desarrollar una investigación y presentar resultados en la forma de un artículo. Yo quisiera que, de pronto, podamos hablar un poco allí, discutir un poco sobre este punto, y es cómo la necesidad de reflexionar sobre un tema o de explorar suficientemente un tema para presentar resultados en la forma de un artículo científico no se concilia necesariamente con la velocidad con la que requiere una revista para publicarse. si la escritura a veces pareciera sufrir un poco. Yo quisiera que pudiéramos eventualmente hablar un poco sobre esto. Bueno, seguramente esta interrogante que plantea Nicolás la retomaremos en la segunda ronda. Me voy a permitir darle la palabra a Diego Prieto, quien va a ofrecer un panorama, un poco de lo que son las revistas de nuestro Instituto de Antropología, estará aquí. Bueno, yo creo que antes que hablar de la revista, sabría que hablar de la antropología en México. Y quisiera iniciar esta primera intervención tomando en cuenta que el año que entra, en el 2016, van a cumplirse 100 años de la publicación de la primera obra que podríamos llamar inaugural de la antropología académica mexicana, que sería la obra Forjando Patria de Manuel Gamio, una especie de manifiesto de lo que vino a ser el indigenismo mexicano, indigenismo que si bien ya está básicamente extinto, pues fue el gran motor de la antropología en el siglo XX. Previo a la publicación de esta obra, habría que señalar que, como un elemento muy importante, en 1910, cuando se celebra el séptimo congreso de americanistas en nuestro país, un conjunto de antropólogos de diversos países del mundo, señaladamente Estados Unidos, Alemania, Francia y México, bueno, en México no había antropólogos, pero mexicanos también proponen la formación de la Escuela Americana de Arqueología y Etnología que constituyó, digamos, el inicio de la institucionalidad o la colegialidad de la antropología en este país. Desde entonces, un poquito aludiendo a la experiencia colombiana, pues hay una estrechísima relación entre la formación de antropólogos y la investigación antropológica. Hay que recordar que esta escuela, si bien tuvo una vida breve, tuvo una función importante, de hecho, el primer director fue Edward Seller, después otro de los directores fue Franz, nada menos que Franz Boas, y el último director que acompañó a la escuela, que ya en plena marea revolucionaria tuvo una suerte de declive, pues fue el propio Manuel Gamio. Paralelamente a esto, ya, digamos, podemos encontrar desde fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el desarrollo de lo que podría, o lo que es la primera publicación de antropología en México, que serían los famosos anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, a veces, es muy chistoso porque a veces dice así, y a veces dice Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, parecía que era como indistinto lo de etnología o etnografía. Esta revista, entonces, precede a la propia formación del INAH, el INAH se forma hasta 1939, incluso poquito después de la formación de la ENAH, que surge como Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, o sea que nosotros, los de la ENAH, de alguna manera somos también politécnicos y evidentemente desde sus inicios, la ENAH se incorpora, poquito después porque el INAH surge en febrero del 39, al naciente Instituto Nacional de Antropología e Historia, que incorpora no sólo a la escuela, también evidentemente al Museo de Arqueología, Historia y Etnología, que después se va a dividir en Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, y Museo de Antropología en la Calle de Moneda, para después venir a dar aquí a donde estamos platicando. Los ANALES, sin duda alguna, fueron la plataforma que permitió desarrollar la discusión, la reflexión, el pensamiento antropológico, en una publicación que tenía cierta periodicidad y que permitía publicar ensayos científicos que no necesariamente alcanzaban la magnitud de un libro, de una obra, digamos, de mayor magnitud. Aquí empieza entonces a haber esta suerte de articulación o diálogo entre ensayos científicos de menor dimensión y libros que se van publicando, sobre todo en el espacio primero del Museo Nacional y después del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo diría que en los años 70 empieza a haber ya un cambio en esta, digamos, especie de unicidad que eran los ANALES, que dieron lugar al boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el boletín Antropología, que por cierto Benigno ha sido su continuador excelso, tuvo un momento difícil y Benigno ha podido lograr que este boletín Antropología siga vigente y sea probablemente ahora la publicación más antigua de Antropología que hay en el país, si le damos continuidad desde el viejo boletín Antropología del Museo, después el boletín Antropología del INAH, que sigue vigente ahora. Decía que en los 70 se empieza a haber una multiplicación ya de publicaciones de la mano, de la multiplicación de programas de antropología. Ciertamente el INAH, afortunadamente a diferencia del ICANN, sigue siendo una institución que orgullosamente forma antropólogos y conservadores del patrimonio cultural. Tenemos, Nicolás, cuatro escuelas, dos de Antropología e Historia, una en Ciudad de México y otra en Chihuahua, y dos de Conservación y Restauración, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Y esperemos que esas escuelas sigan formando parte integrante de una institución muy sólida, muy poderosa, yo diría, porque ha podido combinar siempre la formación de profesionales de la antropología, la historia y el cuidado del patrimonio cultural, la investigación en estas materias, junto con el ejercicio de actos de autoridad, es decir, ser una autoridad que tiene la posibilidad de ejercer el peso de una ley para la conservación de los monumentos arqueológicos históricos. Esta combinación es sui generis y es muy importante, porque a diferencia de otras dependencias del gobierno federal, cuyas decisiones se apoyan en la ocurrencia de los funcionarios, aquí las decisiones del INAH se apoyan en la investigación científica. Y esta investigación científica se nutre con escuelas que forman profesionales. Eso a mí me parece una combinación virtuosa y quiero regresar a que en los 70's esto se va multiplicando, la escuela deja de ser la única escuela que imparte antropología y empieza a ver el impulso, la necesidad de entrar a discusiones que exceden el ámbito propiamente institucional. Surge, yo diría una revista que por aquí anda, una revista en los 70's que ha dirigido siempre con mucho cariño Silvia Gómez Tagle, yo era un chamaquito y venía aquí a la escuela que estaba aquí afuera y fue Nueva Antropología, que está cumpliendo justamente 40 años. Nueva Antropología fue una plataforma de la discusión de lo que podríamos llamar una izquierda antropológica en un momento en que hay una enorme efervescencia estudiantil, en que los antropólogos están rompiendo, digamos con las ataduras del indigenismo del Estado, en donde los antropólogos después del 68 han roto con la idea de una antropología de Estado y empiezan a plantearse una antropología crítica, una antropología capaz de cuestionar las políticas del gobierno, de las autoridades, de las instituciones. Y ese fue el espacio de Nueva Antropología. Paralelamente hay una transformación también porque la vieja revista Tlatoani, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se convierte, una vez que la escuela deja este museo, en la revista Cuicuilco, que yo creo que es una revista fundamental para que podamos entender la discusión, el debate en el seno de, yo digo, la que sigue siendo la escuela más vital de antropología de nuestro país, y eso que yo doy clase en la Universidad Autónoma de Querétaro, o sea, para que vean que mi juicio es objetivo, la escuela más vital que es la Nacional de Antropología e Historia. Entonces, Cuicuilco es mucho, muy importante, heredera de la vieja revista Tlatoani, que era la que leían nuestros formadores. Y en este camino, en el INAH, a partir de los años 90, lo que vamos a encontrar ya es la producción de revistas aún más especializadas. Arqueología, el Boletín de Monumentos Históricos, empiezan a surgir la revista de la Acción Mexicana de Antropología Biológica, entonces empiezan a surgir revistas más especializadas, y evidentemente van emergiendo revistas que corresponden a las nuevas instituciones. No podríamos negar en el panorama de las revistas científicas en antropología de nuestro país, por ejemplo, la gran importancia que tiene alteridades de la Guamistapalapa o desacatos del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, si esas. En el periodo, digamos, que inicia en los 90 y que sobre todo se sitúa en este siglo XXI, yo diría que las revistas enfrentan dos retos fundamentales. Uno del que hablaba Nicolás, que tiene que ver con la excelencia, que tiene que ver con el tema de la indexación, que tiene que ver con toda una serie de requisitos, las dictaminaciones, el arbitraje, que yo creo que es muy importante. Indudablemente tiene que ver con este mecanismo a veces interesante, a veces yo diría muy cuestionable de la evaluación por puntos de nuestros académicos. Es complejísimo porque esas evaluaciones son a veces, yo diría, bastante lamentables, a veces son importantes. Alguien decía que qué hubiera sucedido, por ejemplo, con el ensayito, que ahora mismo cumplió 50 años, de Rodolfo Stabenhagen, que se llama Siete Tesis, Siete Tesis Equivocadas sobre América Latina. Es un ensayo de seis páginas. No sé los compañeros que a veces miden los puntos que le hubieran dado, o no, sin embargo es un ensayo que ahora, surgió inicialmente ese ensayo en el encarte del periódico El Día, o sea, ni siquiera en una revista científica. Y ahora, junto con los grandes homenajes y doctorado honoris causa que ha recibido Rodolfo Stabenhagen por la Flaxo y por la UNAM, pues se hace toda una reflexión sobre este ensayo. Entonces, bueno, pero de todos modos es indudable que necesitamos criterios de excelencia, de arbitraje y de evaluación de la calidad de nuestras publicaciones, y eso es muy importante, y lo tenemos que seguir haciendo, y afortunadamente varias de las revistas que publica el INAH, pues tienen ese carácter. Yo creo que Belia nos va a hablar un poco más ahora sobre dimensión antropológica. Otro reto fundamental es el de la amplia divulgación, que es un reto que yo creo que solo hemos logrado muy parcialmente, y que en el caso del horizonte de las revistas de antropología en este país, creo que solo lo cumple Arqueología Mexicana. Arqueología Mexicana es una revista ampliamente conocida, que se distribuye en todo el país, que tiene una salida extraordinaria, vaya, no son nuestras revistas académicas, no sé cuántos tire la revista colombiana de antropología, pero pues acá nuestras revistas académicas andan en tirajes de mil, dos mil máximo, la revista de arqueología mexicana tiene tirajes que oscilan entre 20 y 40 mil, o sea, ya estamos hablando de algo más. Yo creo que un desafío sería que pudiéramos lograr hacer algo así, como esta revista, pero que pudiera nutrir la reflexión antropológica más amplia. Y yo creo que podría ser una revista de amplia difusión, siempre que los investigadores aprendamos a escribir para que la gente nos entienda, porque eso nos cuesta bastante trabajo. A veces pareciera ser que el académico, mientras menos le entendamos, es mejor. Y bueno, hay académicos que no se le entiende y son muy buenos, y hay académicos que no se le entiende y son muy malos, es decir, no es garantía de nada el hecho de usar un lenguaje rebuscado, rebuscado, sabiondo, críptico, pues no nos garantiza absolutamente nada. Por último, y para terminar esta ronda, yo quisiera hablar de la experiencia diario de campo, que es interesante, porque el diario de campo surge tratando de hacer una especie de punto intermedio entre la revista científica y el simple boletín institucional, donde ponen quién inauguró, cosas de esas. Es decir, más bien el diario de campo surge con la idea de una especie de cuadernos de trabajo, surge con la idea de que los investigadores del INAH puedan empezar a intercambiar sus investigaciones, aun cuando todavía no cobran, como decía Nicolás, la forma de un ensayo ya más hecho, aun cuando sea una investigación que todavía está en curso. Y surge muy de la mano de este proyecto colectivo, sin duda alguna, hijo del alzamiento zapatista del 94, que fue el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, que surge como respuesta del instituto a esta emergencia de las poblaciones indígenas de nuestro país. Entonces, surge este gran proyecto colectivo y existe la necesidad de un espacio en donde los investigadores del INAH podamos estar intercambiando avances de manera más fresca, de manera que el diario de campo afortunadamente ya ha cumplido 17 años de existir, que es una revista que ha publicado ya a la fecha más de 150 números entre el diario de campo ordinario y los suplementos, que son muy diferentes, muy diversos, pero insisto, muy en la idea del cuaderno de trabajo, muy en la idea de que los antropólogos pueden estar diciendo cuáles son sus temas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones. Creo que tenemos ahí una asignatura muy pendiente, también algo así señalaba Nicolás como inquietud, que luego sale muy retrasado y la idea es que si se trata de una revista de discusión, digamos, cercana de temas de reciente investigación, pues tendría que salir como mucho más oportuna, ¿no? Es una revista que ahora mismo estamos pretendiendo sacar cada dos meses, pero hay números que se nos retrasan hasta tres, cuatro y más meses, eso es terrible. Pero... Muy bien. Pues resulta interesante este panorama general que nos ofrece Diego Prieto, en donde de alguna manera retomó también en parte esta inquietud que expresaba Nicolás, aunque él hablaba más específicamente acerca de los procesos de escritura y investigación previos a la etapa que sigue, que es la publicación. Digamos, ustedes pueden mirar aquí enfrente, tenemos solamente una muestra de las revistas institucionales del INAH. Yo quisiera comentarles que el instituto, digamos, en mi calidad de su director de publicaciones periódicas, publica un promedio de 16 revistas regulares, digamos, unas que salen con una regularidad muy corta, el caso de Diario de Campo, Rutas de Campo, que tienen una periodicidad bimestral, el caso de una revista muy interesante por las problemáticas que plantea Novedosa y que ha tenido académicamente mucho éxito, la revista Estudios de Antropología Sexual, que se publica anualmente y se agota de verdad, tiene una demanda extraordinaria. No sé, revistas como Nueva Antropología, que se puede decir que es así como la madre de las revistas, por, no sé, los fundadores prácticamente de la ENA en sus nuevas instalaciones que iniciaron este interesante proyecto y que efectivamente tiene, no sé si son 40 o 50 años, que nos decía la doctora Silvia Gómez Tagle. Y es una revista de carácter internacional, de veras, en donde se postulan y se exigen, está dentro del padrón de revistas de Conacyt, de la misma manera como la revista Cuicuelco, del instituto que mencionaba Diego, que es la revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o la revista Intervención, que es de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Mociografía de Lina, que por su calidad también está dentro del padrón de excelencia de Conacyt. Como mencionaba Diego, efectivamente las revistas de Lina enfrentan esta dicotomía, digamos, la excelencia que exige que todos los artículos que publican sean dictaminados de una manera rigurosa, por pares ciegos, es decir, que ningún artículo se publica si no cuenta con el aval profesional y especializado de alguien que la revise, que se dé cuenta no solamente de su autenticidad, sino de qué ese artículo aporta. Tiene que ver un poco con lo que comentaba Nicolás. Y también tenemos revistas, digamos, de una naturaleza distinta, que no por ello dejan de ser importantes, que tienen más un carácter de divulgación, o sea, que publica trabajos importantes. Yo me atrevo a hablar, y me disculpará aquí Diego un poco, del diario de campo, porque en algún momento participé en este proyecto, y efectivamente, cada que platicábamos con la directora de ese entonces, decía Benigno, es que a mí lo que me interesa es que en el diario de campo escriban todos los investigadores que no tienen oportunidad en las revistas estrictamente científicas, porque les dictaminan desfavorablemente sus trabajos, lo que no quiere decir que no dejen de ser importantes. En fin, entonces, el carácter de este tipo de publicaciones las tiene también el INAH, que no desmerece, porque efectivamente da a conocer la complejidad interdisciplinaria que tiene la institución en su producción académica, pero bueno, creo que me estoy excediendo, pero es una manera para provocar a Delia, quien nos va a hablar de la experiencia particular de su revista Dimensión Antropológica, que en mi opinión es una de las más importantes por la calidad de los artículos que publica y los procesos que ha venido teniendo en sus distintas etapas, de las que ella ya nos hablará. Muchas gracias. Pues yo vengo un poco a hacer una provocación, yo soy historiadora, ¿verdad?, que estamos haciendo en Dimensión Antropológica, pero precisamente Dimensión Antropológica surgió de alguna manera, en buena medida, aquí en el Museo Nacional de Antropología, entre, como iniciativa prácticamente de investigadoras que en ese momento, como Susana Cuevas, como Lourdes Márquez e Isabela Garriga, que de alguna manera hacían un trabajo parecido al que alguna vez yo también desempeñé un poco de funcionario académico, o sea, que estás desarrollando y tratando de llevar adelante el trabajo de los centros distintos de trabajo, y se pensó en hacer una revista que hoy en día ya tiene 21 años, en donde la antropología, retomando precisamente a Manuel Gamio, de alguna manera, de la revista Etos, tuviera una concepción un poco también más amplia, en donde la historia no estuviera como por separado, digo yo misma que trabajo en la Dirección de Estudios Históricos, indudablemente creo que Historias es también una de las revistas de mayor calidad que existen en el medio editorial mexicano, pero muy particularmente en la especialidad de historia. Entonces, bueno, nuestra revista sí tiene un poco como este carácter de las grandes, digamos, líneas de investigación que se realizan en el Instituto Nacional de Antropología, es una revista que no es una revista, como en otras ocasiones, que son como de centro de trabajo, sino que se ha integrado a través de su historia, de alguna manera, por investigadores que, pues ahora sí que tenemos un consejo editorial que nosotros tomamos propiamente las decisiones sobre la organización de los trabajos, que hay profesores de la Escuela Nacional de Antropología, por supuesto, los ha habido, hay algunas lamentables pérdidas, digamos, entre los colegas que nos han acompañado a través de los años, digamos, de 21 años, no se dice tan sencillamente, digamoslo así, pero bueno, está una persona tan importante, alguna vez estuvo con nosotros en el consejo editorial, como Margarita Nolasco, también estuvo Ira Cárdenas, el antropólogo… Ay, perdón, ahorita en este momento estoy cometiendo un error. Pero también hemos ido como retomando una idea de que cuando menos la evaluación científica de nuestros trabajos, sin duda, es importante, yo creo que en términos de la difusión que tenemos sobre el conocimiento que se genera en el Instituto Nacional de Antropología, yo creo que debe de haber miles de salidas, o sea, no solamente… o sea, no necesitaríamos encadenarnos a un solo método o a una sola forma, ni es que uno desprecie un sentido a otro, en ese sentido yo sí creo que los métodos de evaluación de repente nos han hecho hasta despreciar nuestros propios medios académicos y nuestros propios medios de difusión. Pero sí esta revista creció un poco, si quieren, cerca de los parámetros de las revistas de investigación científica científica de alta calidad, desde un inicio es una revista que no se pensó solo para los investigadores del INAH, aunque eventualmente, por supuesto, que siempre hemos pensado que las revistas deben de ser alimentadas por los propios centros de investigación, sino siempre con la intención de intercambiar puntos de vista desde la historia de la antropología, de la arqueología, de la antropología física, de la arqueología, con otros académicos y nunca estuvimos cerrados tampoco a que la revista Dimensión Antropológica ni está cerrada, a que solamente los trabajos que se publiquen en nuestra revista sean sobre el ámbito mexicano. Y siempre hemos pensado que hay que publicar autores de otras naciones, en ese sentido, creo que Dimensión Antropológica ha empezado a cubrir un espacio también en términos de pensar en las revistas de antropología a nivel nacional. Yo lo digo seriamente ahora que la verdad es que los medios electrónicos nos empiezan a permitir en buena medida resolver un problema, o sea, con este tema de las revistas y yo en ese sentido es por donde voy. Yo creo que por muchos años, muchos de los que hemos editado revistas o que publicamos nuestros libros en las instituciones académicas del país, y yo supongo que el problema lo compartimos en Latinoamérica, pues no tenemos recursos suficientes para la comercialización de los libros y de las revistas, o sea, para un mayor conocimiento de las mismas. En ese sentido, yo creo que sí el ingreso hacia los medios electrónicos nos ha permitido, por supuesto, que socializar más la información por parte de Dimensión Antropológica, como poner un ejemplo como muy concreto, antes un poco incluso hasta en un momento en el que eventualmente hasta los investigadores de nuestra institución tenían hasta resistencia con respecto a entrar a los medios electrónicos, Dimensión Antropológica, más allá de la versión impresa, empezó a circular en una hoja web, y también un poco actualizarlo, o sea, un poco antes del Open Journal System, yo qué sé. Esto tiene un beneficio que realmente ha sido muy grande, que nos ha permitido, por supuesto, que hemos podido publicar artículos de colegas que trabajan temas afines en otras instituciones, y eventualmente también que se dictamen los trabajos entre académicos de distintos sitios, que yo entiendo que un poco nos ha llevado hasta estas lógicas, estas nociones, digamos, en México, les llamamos CONACITERAS, o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un poco como que rige ciertos parámetros que más van por las ciencias duras que por las ciencias sociales, que tenemos como otros tiempos y otros espacios para nuestro trabajo indiscutiblemente, pero que yo creo que, digamos, sin que necesariamente nos forcemos a adecuarnos a espacios y formas de trabajo en particular, yo sí creo, sinceramente, que el intercambio entre académicos que eventualmente compartimos puntos de vista y problemáticas comunes en el ámbito de, digamos, de las revistas que se publican en español y también que publicamos en Latinoamérica, yo creo que es un elemento importantísimo. Lamento decir que realmente, con un espíritu un poco autocrítico, me puse a asomarme a ver cuántos artículos hemos publicado sobre Colombia para esta revista y la verdad es que me dio pena porque en realidad tenemos más artículos de Perú, de Argentina, que han empezado a llegar autores y tenemos que compartir más y yo creo que ese es en gran medida el sentido de hacer una feria de libro como esta, en donde hay un país invitado, en donde la verdad es que, sinceramente, pues uno también tiene que ser autocrítico, con lo que uno mismo hace y con la relación que uno tiene en términos académicos con instituciones afines porque debo reconocer que por lo poco que me logré asomar al índice de la revista, digamos, un poco como en ese sentido de valoración, hay muchísimos más trabajos sobre historia y antropología en la revista colombiana de antropología que la que tenemos aquí y entonces a mí realmente me apena. Pero al mismo tiempo también creo que son oportunidades, o sea, son oportunidades en el sentido de que efectivamente compartimos muchas más opciones. Creo que todos los académicos decimos, digamos, desde pequeños o los que pensamos en hacer la obra maestra que nunca terminaremos de escribir, o sea, porque son 10 y 20 años para ver si cuando publicaste tu libro, yo tenía un profesor en la facultad que decía que había que tomar cuando menos 10 años de jarabe de codo para hacer un buen libro, entonces ya que 10 años del codo opuesto y además aprender dos lenguas muertas y dos lenguas vivas. Los investigadores sí, efectivamente, para producir su trabajo eventualmente para un buen ensayo de investigación científica como los que publican en muchos de nuestros trabajos. Son avances de investigación que, este, pero también trabajos a veces muy redondos, muy completos, que son productos de investigación hasta largo plazo que no necesitan en el momento determinado también, de alguna manera conocemos a través de distintas entregas, de alguna manera en artículos, por un lado. Pero por el otro lado creo también que dentro de todo, a pesar de los límites que eventualmente ofrece la evaluación de pares, también debería ser un diálogo un poco más abierto y que también, yo la verdad es que lo creo sinceramente, que muchas veces esta lectura de otro autor frente a un trabajo que de repente es como muy de gabinete, como muy propio, también tiene sentido, mucho más en sentido positivo y no de que somos el juez, que tenemos que destrozar todo aquello que se intente publicar sobre mi tema, o sea, de alguna manera, pero creo que en ese sentido, lo digo abiertamente por el caso de Dimensión Antropológica, que por lo menos en los años recientes, gracias al tema de los medios electrónicos, hemos logrado tener una mayor cobertura y en ese sentido yo sí celebro pues un esfuerzo que de alguna manera hicimos muchos de los editores de las revistas de Lina y que hoy en día va por este mismo camino de entrar, digamos, a los medios electrónicos de que las revistas hayan logrado algunas digitalizar para que entonces, por supuesto, que podamos compartir mucho más la producción académica que hacemos. creo que todas las bibliotecas de los países de Colombia, México, pues no siempre tienen los recursos necesarios para comprar todas las revistas requeridas por sus académicos, el método o las formas también de llegar hacia los pares e incluso problematizar de otra manera nuestros trabajos sí creo que nos es muy útil y en ese sentido, bueno, yo sí comparto un poco como una preocupación porque más allá de la calidad académica de los trabajos, de pensar en una perspectiva digamos de las especialidades efectivamente, bueno, en la revista Dimensión Antropológica eventualmente publicamos más los historiadores y los antropólogos sociales, de repente hay un poco como también estamos invitando y además es una invitación seria a un número de trabajos más amplios, no sé, por lo menos eso nos pasa, o sea, a veces es el azar, pero bueno, también hay trabajos como muy especializados que efectivamente tienen a lo mejor un poco de menores autores, o sea, que digo, perdón, de lectores, pero mientras más abramos la gama de lectores a nivel mundo y Latinoamérica en su conjunto, pues yo la verdad es que sí siento que es para celebrarlo y para pensar en que estas reuniones sirvan un poco como para intercambiar, ya tengo otra nueva red con quien intercambiar artículos, dictaminadores y me parece que este, que bueno, este es uno de los asuntos que yo quería platicar en este momento, no sé si continuemos, si volvemos de nuevo o como quien. Bueno, pues está abierta, no sé, Nicolás, si quisieras hacer algún comentario respecto a lo que ya… se trata de eso, de que intercambiemos de una manera libre opinión. Sí, pues mira, hay, bueno, como por puntos voy a ir un tanto desordenadamente, pero hay una cosa que me llama mucho la atención respecto de la producción editorial colombiana y es los tirajes han ido descendiendo progresivamente, hoy en día para el caso de publicaciones científicas se están haciendo tirados entre 300 y 350 ejemplares cuyo uso es prioritariamente memoria institucional, o sea, va a bibliotecas, va para los autores y se distribuyen en una red de lo que nosotros denominamos el depósito legal, que van bibliotecas universitarias, biblioteca nacional, congreso y la red de bibliotecas públicas y las revistas en general, en las revistas indexadas como esta y en particular el caso de la revista colombiana de antropología y la otra revista Fronteras de la Historia también producida por el ICAN, ahí hay mucho respecto de colaboraciones mexicanas, han tenido un despegue alucinante en la web, digamos, al habernos comprometido al 100% con una política de open access, lanzando, ahí hay un trabajo enorme del staff de la revista y por supuesto en la conducción de Carlos Andrés y de su editora inmediatamente anterior, la profesora María Teresa Salcedo, en comprometerse en digitalizar y poner en acceso abierto 60 años de la historia de la revista y por tanto de la disciplina en el país, ahí hay un esfuerzo enorme y hemos visto resultados, digamos, hay picos de visitas y de descargas, estamos en los momentos, tiene que ver con la actividad académica también, cuando los estudiantes están en época de parciales de exámenes, la curva de visitas a la revista se dispara a 10, 12 mil visitas y descargas diarias y eso lo vivimos con mucho, mucho entusiasmo, digamos, el papel infortunadamente y por un problema más que todo comercial ha hecho que la industria editorial haya comenzado a dar este paso más desde las instituciones por supuesto de compromiso con las políticas de open access prioritariamente en las revistas. Hay una cosa que digamos que tiene que ver con el tono de las publicaciones y en particular de estas y es como compendian me llama la atención un punto que señalas y es como compendian la diversidad disciplinar y la diversidad de enfoques sobre un mismo problema más en la revista colombiana de antropología que en otras como Antípoda o Maguare ves a los autores discutiendo y respondiéndose que eso me parece se da un debate y poco a poco eso hay yo atribuyo eso un poco a la web a la velocidad con la que pueden leerse autores que están en distintos continentes digamos esta feria es un ejemplo traer la producción académica ponerla aquí y verla en vivo significaría meses de espera cuando no años para conocer un título colombiano en México y viceversa pero la web nos da esa velocidad y encontrar trabajos citados muy rápidamente artículos referenciados o trabajos de publicaciones un poco más digamos extensas libros citados en revistas por juez ahí hay una cosa que vale la pena señalar con respecto a este punto del tiraje un tiraje de 40 mil ejemplares en Colombia creo que el último que tuvo un tiraje así pero eso se ha desplazado a la web hay una cosa institucional que justo en el marco de esta feria es uno de los diálogos que queremos proponer al INE y es recuperar la tradición académica del instituto hoy en día el ICAN investiga como instrumento de soporte para la formulación de política pública y el gran ejemplo creo que también estuvo en la prensa mexicana me decía mi padre que está aquí radicado que eso si alcanzó a mojar algo de prensa aunque fue un poco y fueron los debates que se dieron en publicaciones y por supuesto en la vida pública del país en la agenda pública del país en la formulación de la ley de patrimonio sumergido Colombia no tenía una legislación al respecto y en los últimos dos años se dio la discusión se convocó académicos se hicieron varios foros y se entregó como producto al país una ley respecto a ese tema de protección que bueno en el país tenía un vacío enorme y que en la intervención del ICAN y del equipo de investigadores que participó allí dio como resultado eso o sea allí hay una una función de las dos instituciones que se comparte y que se materializa también en las publicaciones y justo la conversación porque es bien particular buena parte de nuestros académicos e investigadores en el ICAN se ha formado en esta casa de allí hay un hay un parentesco que quisiéramos emplear yo pues la delegación colombiana ha estado un poco sufriendo de temas de comunicación pero si sin duda tanto en las revistas en el establecer diálogos e intercambio de pares que creo que también sufrimos un montón con eso encontrar un lector para un texto así de especializado o un artículo que le vendría muy bien a un número futuro como poder establecer mucho más diálogos como poder establecer muchas más conexiones y como eventualmente podríamos es el proyecto de pronto me adelanto y me mi jefe me esté viendo y me dice no Nicolás no adelantes eso pero en el ICAN esa es la agenda la agenda oculta así como quien le dice una cosa al pasar a Diego Prieto sobre las formas de escritura yo quisiera que es una discusión que hemos tenido mucho con académicos nacionales tanto antropólogos como historiadores y es qué pasó con el ensayo versus el artículo allí hay una una cosa que quisiera escuchar a ustedes dos de pronto soltando la pregunta con algo de 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 imprevisto pero al menos en Colombia la conformación de los campos disciplinares y de las líneas de investigación más ricas ocurre en una forma de escritura y de un estilo de escritura que dejamos de ver en la publicación académica digo en esta forma por supuesto eso sigue ocurriendo en menor medida en prensa o en algunos boletines culturales pero quisiera escucharlos un poco volver sobre esa idea muy bien entonces quien de los dos sobre esta esta idea de la diferencia entre el ensayo y el artículo lo del ensayo le toca a Delia yo nada más quería retomar esto que me pareció muy importante que sin duda alguna con mucho gusto podríamos establecer vínculos para fortalecer la parte formativa del Instituto Colombiano de Antropología y Historia no creo que el instituto sea el lugar donde se forman los profesionales el lugar pero yo creo que si es muy importante que una institución de investigación científica en antropología y en sus distintas ramas sobre todo cuando a su vez esta institución está aportando criterios para formular políticas públicas pues tenga un apoyo y una interlocución con una entidad que pueda formar profesionales y yo creo que ahí sin duda alguna para el INE es una de sus fortalezas sabemos que ya hay alrededor de 30 instituciones que tienen programas de formación de antropólogos en sus distintas disciplinas pero el hecho de que exista la ENA pues nos da efectivamente una vinculación con todo este mundo se acaba de formar la licenciatura en antropología en la UNAM algunos compañeros de la ENA y por qué bueno pues por qué porque cada quien tiene derecho a hacer los programas académicos que guste y que se multiplique la cátedra es bueno pero también hay quien plantea ahora mismo por ejemplo que está el tema de que si la Secretaría de Cultura que si la de Educación y bueno ha sido muy clara nuestra directora en el sentido de que es fundamental que las escuelas sigan formando parte integral de la escuela eso me parece interesante y yo creo que Delia nos podría abundar sobre esta pregunta sobre los ensayos y sobre la escritura que yo creo que es muy importante para que podamos al mismo tiempo asegurar una producción de alta calidad científica pero que a su vez tenga la mayor penetración social sobre todo yo creo que en un momento en que los problemas de países como Colombia y México están reclamando mucho el punto de vista del antropólogo y del historiador bien Delia quisieras darnos tu punto de vista pues no sé si le voy a contestar verdad pero bueno te voy a contar una anécdota resulta que hace poquito tiempo tuve una evaluación entre un texto prácticamente voy a no evito el nombre prácticamente desarrollado por un filósofo que era sumamente atractivo y iba un poco como una gran provocación muy escrito en el territorio del ensayo y de repente tenemos otra evaluación del mismo o sea y el mismo trabajo lo enviamos a una dictaminación de pares y entonces era curioso porque entonces uno dijo que vaya a la escuela y ponga las notas al pie de página o sea y otro decía que bárbaro publiquenlo mañana o sea un poco como el tema bueno evidentemente tenemos unas revistas que nos han ido llevando necesariamente a toda la parte de los aparatos críticos la relación científica lo exigen y en ese sentido yo por eso insisto y celebro la parte de que tengamos otros medios de difusión y publicación que permitan también que los investigadores difundamos nuestros trabajos en otros medios porque efectivamente yo creo que hay ensayos fundamentales que te permiten una reflexión como muy global y que incluso eventualmente yo también creo que parte de esta desvaloración tiene también que ver con este tú deblas de los ritmos del tiempo del trabajo efectivamente yo creo que la investigación ha dejado de ser tan pausada bajo la lógica de estos sistemas evaluatorios de que tienes que estar publicando con extrema frecuencia que sí te lleva como a otros tiempos creo que también hay otra parte que tiene mucho que ver con los tiempos y el trabajo no solamente a veces las revistas como decía nuestro colega en un principio es que era para hacer un artículo nosotros me acuerdo que antes teníamos una verdadera dificultad para integrar un volumen porque no teníamos autores hoy en día al contrario tenemos a muchos o sea bueno ha ido aumentando impresionantemente el tema pero también eventualmente pues una buena evaluación de un trabajo tampoco se puede hacer con una rapidez impresionante los trabajos no llegan con la rapidez necesaria y entonces siempre estamos un poco bajo una lógica de productividad y acelere versus el trabajo que también tendríamos que pensar en reflexionar y empezar en una sociedad más amplia lo único que podría decir es que bueno obviamente revistas como las nuestras también están obviamente abiertas a los alumnos en tanto que los parámetros de las revistas de excelencia que nosotros bueno hemos tocado la puerta pero estamos en muchísimos índices de investigación científica creo que la revista tiene todas las características de un trabajo que me parece que no está no evaluado digamos en el ámbito antropológico mexicano yo creo que es una de las revistas que hoy en día está bastante consolidada más allá de entrar particularmente en el índice de CONACYT que ha sido una lucha permanente de luchar contra una burocracia que piensa que el Instituto Nacional de Antropología es extremadamente endogámico o sea un poco sin considerar que es una institución federal de este tamaño pero uno de los parámetros que a mí me sorprende muchísimo es que no deberían de publicar los alumnos o sea que tienen que ser doctor maestro doctor o sea cuando debería ser un espacio efectivamente mucho más fluido de nuevas investigaciones y de nuevos trabajos así que yo no puedo menos que celebrar la posibilidad de discutir y de ampliar nuestras redes sociales ahora sí que para otra otra forma que la que tendría Manuel Gamio hace muchos años a través de la correspondencia y de pronto de pronto complemento con una con una idea parte de mi de mis preguntas por una por una lógica de la escritura un poco más abierta al público tiene que ver con una función clave y es una función misional de el ICAN y es por poner un caso este fondo editorial debería lo hace pero en este caso debería responder con claridad a un magistrado de corte constitucional o un magistrado de corte de justicia que esté intentando resolver un pleito civil entre una comunidad de campesinos y una comunidad ancestral respecto de un tema que argumentan ambas partes en función de lo sagrado y el territorio digamos un fondo editorial así y es como lo pensamos como lo concebimos y la dirección que eventualmente quisiéramos dar al conjunto de las publicaciones que se producen allí justo allí está el reto ¿cómo garantizar que la producción científica en ciencias humanas y sociales de alta calidad se valga de un recurso lingüístico accesible? allí hay una pregunta y un reto no sólo para la edición científica de las revistas que puede solucionar una pregunta puntual para un personaje como este que cito este hipótesis de este personaje que viene para solucionar un asunto de venga ¿qué es eso de lo sagrado y el territorio? resuélvemelo rapidito que necesito dar un fallo mañana o como un lector en entrenamiento estoy pensando en un estudiante de segundo o tercer semestre puede acercarse a artículos de absoluta vigencia y actualidad disciplinar como es la producción que típicamente se acogen en esas publicaciones académicas un poco por eso insisto tanto en vengan y la naturaleza del texto y la función de la divulgación en un fondo editorial como estos eso era un poco lo que quería redonde si bueno yo me voy a permitir dar algunos comentarios porque de alguna manera Diego ya comentaba en un inicio él hablaba del caso de antropología mexicana que efectivamente es una revista comercial arqueología mexicana perdón arqueología mexicana disculpen el lapso este efectivamente es una revista comercial muy exitosa que entiendo que en sus inicios fue una iniciativa del INA que el instituto no pudo mantener porque porque la naturaleza del INA pues es otra a la de una empresa comercial como editorial raíces que es la editora de esta revista que tiene una lógica de trabajo completamente distinta a la que tiene el instituto es decir en su estructura organizativa etcétera digamos a lo que va la saca mensualmente y algo valioso que tiene esta revista y comento esto porque tiene que ver un poco con lo que comentaba Nicolás ahorita mismo este digamos lo valioso de esta revista arqueología mexicana no solamente es el éxito comercial y regular y que a la gente le gusta sino que tiene como base un cuerpo académico el cuerpo académico del instituto es decir el consejo consultivo de esa revista son son los investigadores de más renombre dentro del instituto quienes avalan los contenidos lo que se publica o no y efectivamente tiene una política editorial muy clara este digamos en términos de que bueno los artículos no deben de exceder las ocho cuartillas no debe de no debe de incluir notas al pie este como los artículos científicos porque de alguna manera este digamos tienen naturalmente artículo que se propone pues es un artículo que lo lee lo dictamina un grupo de expertos entonces tiene esa característica entonces esta publicación que efectivamente es exitosa pero lo es por un lado porque se apoya en un cuerpo académico muy importante que tiene un respaldo institucional como el de Lina y por otra parte tiene una estructura organizativa de una empresa editorial comercial que hace que así sea y esto bueno pues es es distinto al conjunto de revistas o publicaciones que saca el instituto que tienen otra lógica y en donde efectivamente cuando nos hemos reunido a discutir acerca de la regularidad y la y la importancia de la divulgación de las siempre salen problemas desde es que los dictaminadores se tardan les damos 15 días y se tardan más de un mes y es que no hay tanto arqueólogos que puedan escribir no escriben con la frecuencia cuatrimestralidad que debe de tener la revista y por esa razón nos tardamos o es que en nuestra sección de Cristal Brunido no hay mucha gente que escriba textos que se remonten a tal periodo histórico y que hablen de la historia de la imagen en fin entonces cada revista enfrenta problemáticas distintas enfrenta problemáticas y de alguna manera las ha venido resolviendo de acuerdo a su problemática algo muy importante que a mí me parece que resuelve un poco este problema de la divulgación que comentaba Diego y un poco también de Elia es precisamente la digitalización entonces yo creo que un gran acierto del instituto es el haber echado a andar este sistema del Open Journal System o sea que tiene un avan pues universal apoyado en universidades importantes de Estados Unidos y de Canadá y europeas porque efectivamente ha permitido darles una mayor visibilidad a nuestras publicaciones y ello pues efectivamente ha contribuido a que lleguen más propuestas de artículos de comunidades de distintas latitudes no solamente nacionales sino internacionales de otros países no sé digamos a mí me llama la atención como alguna vez a dimensión antropológica llegó una propuesta de un número temático de la Universidad de Bolonia digamos investigadores de ahí de esa universidad algunos con orígenes en Latinoamérica o cómo les llega de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires alguna otra propuesta entonces eso me parece muy importante o sea a Diego le tocó organizar un coloquio muy importante en donde vinieron los investigadores de mayor renombre tanto de Estados Unidos de Francia alguien y de veras que es un gran aliciente para nuestro instituto y para la investigación que se desarrolla en este país entonces digamos no deja ser no deja de ser un gran reto hay un amigo colombiano que es consejero editorial de Nueva Antropología que vive aquí en México desde hace muchos años y me decía Benigno es que Colombia es el país invitado pero a ver ¿qué antropólogos de Colombia vienen? de verdad no supe qué responderle porque bueno no estaba enterado y no es digamos estoy lejano a la organización del evento entonces creo que eventos de esta naturaleza como el compartimiento de estas experiencias que tenemos con Nicolás pues sirven precisamente para eso o sea que como un primer acercamiento no sé probablemente para que Delia o Diego o algún otro integrante de otra revista pues puedan invitar a su consejo editorial a través de contactos como Nicolás o Carlos que formen parte de los consejos editoriales de sus revistas precisamente para que para que se integren y se puedan complementar las orientaciones en este sentido de la en los contenidos de estas revistas ¿no? en fin no sé si tal vez lo que proceda bueno no sé si alguno de ustedes quiera complementar o preguntas de alguien bueno una primera digamos este comercial es que el 7 de octubre se inaugura el tercer congreso de latinoamericanos de antropología ahí vamos a poder continuar la charla con los colombianos y además con todos los hermanos latinoamericanos con los que nos unen muchos factores de la cultura de la historia de la sensibilidad y también por qué no reconocerlo de los graves problemas de inseguridad violencia desigualdad que desgarran a nuestros países bueno pero yo yo creo que lo que planteaba Nicolás es muy importante y tiene que ver con si nosotros nos preguntamos por la la escritura de la antropología en el mundo actual en realidad lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los desafíos y los encargos sociales que tiene la antropología en el mundo actual y son muy diferentes que los que tuvo la antropología latinoamericana en el siglo XX la antropología por lo menos en México en el siglo XX y regresamos a Forjando Patria se ocupó de darle a nuestro país una identidad de recuperar una memoria y de darle un sentido de origen si ustedes quieren ilustrar el mito original de esta nación eso lo hizo yo creo que lo hizo bien dice Claudio Lóvenes que hasta por lo menos el segundo tercio del siglo XX los antropólogos en buena medida fuimos quienes llevábamos la vanguardia de la interpretación de este país eso se perdió en el último tercio del siglo XX fueron los economistas los politólogos los encuestólogos los que prevalecían acuérdense ustedes nuestra cantidad de presidentes economistas que empezamos a tener y los antropólogos quedamos un poquito en la marginalidad sin embargo el siglo XXI no hay estados nacionales o plurinacionales que se reconocen pluriculturales no incluso Bolivia se denomina estado multinacional México se reconoce una nación pluricultural no sé cuál sea la definición colombiana pero probablemente por ahí andan y esto pues es una palabra que suena bonito pero ¿quién lo ilustra? ¿quién lo consigna? ¿no? buena parte de los problemas de este país tienen que ver con que no nos terminamos de reconciliar con esa condición pluricultural incluyendo los problemas para comunicarnos con los científicos como dice Nicolás nos preguntan a nosotros también nos preguntan viene un proyecto hidroeléctrico viene un proyecto de megaminería ¿no? de tajo abierto y los pueblos y comunidades del entorno están preocupados y necesitan que el antropólogo le aporte al juez que está conociendo del amparo o a la institución que está conociendo de la consulta al pueblo indígena le aporte elementos entonces ahí ya no es nada más cómo publicamos en una revista que bueno lo tenemos que hacer cómo escribimos para que nos entiendan los colegas claro que lo tenemos que hacer cómo armamos el aparato crítico por supuesto que lo tenemos que hacer pero también cómo hacemos para que un juez para que un y después para que nos entiendan todo mundo y cómo hacemos para que este discurso de la condición pluricultural de la nación de la defensa de las múltiples lenguas e identidades étnicas de este país aparezca en todas partes y aquí sí venimos tenemos que pelear las revistas comerciales y no eso la televisión la radio los medios masivos tendríamos que estar ahí es increíble que en este país no existe una barra de programas televisivos en náhuatl en maya en zapoteco en celtal en socil en paralelo con el tema fundamental que es el acreditar el valor científico y la sustentación de nuestras investigaciones por eso yo creo que si tendríamos que regresar este vínculo inicial tanto del INA como el del ICAN entre la investigación la definición de políticas públicas la formación de profesionales ¿Alguna opinión que quisieran expresar o preguntar a alguno de los participantes en esta mesa? Así como México se asume en nación multicultural yo trabajo en la parte de lo multicultural que llegó de otras naciones y con todos sus aportes culturales a este país ¿Cuál es la diferencia de tu asunto? Bueno, México finalmente es una nación muy diversa que tiene muchas formas y muchas maneras de ser mexicano digamos más allá de los discursos nacionales que hemos tenido pero también creo que la apertura del pensamiento intelectual tanto a los medios como a los medios como a los medios distintas responsabilidades de difundir el trabajo de investigación que hacemos en distintos medios y también con esto con este respeto por la diversidad de trabajos de formas de maneras de pensar bueno en cualquier lugar del mundo es la posibilidad de incidir efectivamente en la vida social contemporánea yo creo que ese es uno de los temas centrales muchas gracias muchas gracias por la invitación Nicolás no sé si para cerrar ya bueno yo hablé fundamentalmente de dos revistas esas que están aquí al frente pero yo invitaría al auditorio y a las personas que van a ver o están viendo esta transmisión vía el canal institucional del INA a que den una mirada a ese concierto de publicaciones en antropología que se generan en Colombia actualmente se generan 13 publicaciones seriadas con distinta periodicidad unas con tres entregas unas con dos entregas al año las que tienen dos entregas al año tienen este volumen o sea son un libro pero son revistas hay un buen índice accediendo a la plataforma que compendia todas estas publicaciones que se llama es el Publindex depende del órgano que regula temas de ciencia y tecnología en el país que se llama Colciencias allí pueden entrar ahí está el Publindex y ahí está a todos los filtros para que puedan consultar publicaciones en antropología en historia y en general en ciencias humanas y sociales creo que como el delegado del país invitado me corresponde decir eso o sea hay un concierto de publicaciones con múltiples colaboraciones autores y maneras de acercarse a distintos problemas de la realidad nacional y de actualidad disciplinar ya con eso gracias Diego para cerrar si quisieras bueno les agradecemos muchísimo su asistencia y que nos hayan acompañado en esta ocasión muchas gracias aplausos 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 Gracias.